hola a todos y todas bienvenidos de nuevo al canal de chino y consejo hoy no analizamos para señores hoy analizamos un presurizador si si habéis escuchado bien habéis escuchado a un chino pronunciar perfectamente la r pero si os hubiera dicho plesurizador tú entendés a que sí 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 a que tú entendés espero que en casa hayáis hecho con la cabeza si entiendes y señores hoy analizamos un presurizador que no trae bote de bolas y creo que es el único presurizador que no trae bote de bolas vale y estamos hablando del bol rescuer que seguro que muchos ya lo conocéis pero antes de proceder a analizar dicho presurizador vale dejarme que os recuerde que os tenéis que suscribiros al canal vale y así diréis presurizador en vez de presurizador señores dicho eso vamos a analizar a fondo el presurizador tanto lo bueno como lo malo vale siempre desde mi punto de vista y mis sensaciones bueno en mis sensaciones en este caso si mis sensaciones con las bolas suena mal es una mal dicho eso vamos para allá como he comentado es un presurizador que no viene con tubo de bolas vale está formado por dos piezas esta pieza que supuestamente encaja en la mayoría de los tubos de bolas pero ya os adelanto que no es así no es la mayoría es más bien un par de marcas nada más vale y otra pieza que va enroscada una vez puesta está en el tubo va enroscada ahí vale que está formada por una válvula un botoncito donde aprietas y sale todo el aire por el agujerito este y un indicador de presión vale que cuando el verde está arriba de todo una vez que el verde tapa lo rojo y lo amarillo está estamos hablando de una presión de 30 psi que estábamos hablando de dos pares vale yo normalmente le suelo meter a tope vale que son 30 psi tanto en este presurizador como en el pascal boss como el casero que tengo vale para mantener y recuperar la presión de las bolas pero si las bolas ya llevan muchísimo tiempo le suelo meter un pelín menos durante 24 horas y luego le suelo añadir un poco de presión a tope vale porque porque así se recupera mejor y así no se estropea tantas las bolas vamos a proceder a saber cómo se pone esto en el presurio en el tubo de bolas vale como se ha comentado no es encajable en todos los tubos suele ser compatible al cien por cien con todas con todos los modelos de la marca jet vale este es un bote de la marca jet cs si veis la bola que es nox porque estoy probando vale estoy marcando los días que he probado con ella y qué tal va estoy probando las bolas y como es transparente la verdad es que va muy bien vale es muy sencillo una vez eso simplemente tenéis que meter ahí y el momento que hace clic vale ya es enroscar arriba consejo sin y consejo para enroscar vale yo os aconsejo que apretéis como está esto lo apretes un poquito para que la junta esté lo más junto posible vale y siempre arriba vale nada y es enroscar y ya está vale una vez enroscada apretas un poquito y ya es meterle presión y la verdad es que va bastante bien vale dicho esto lo bueno y lo malo de dicho presurizador lo bueno de este presurizador que es pequeño vale en comparación con los otros presurizadores con el casero yo el casero lo tengo en casa no lo meto en el paletero porque es enorme el pascal vos sí que me lo llevaba y aún así me parecía grande vale pero en comparación con este estamos hablando que le saca una cabeza vale es prácticamente como el bote de bolas lo único que eso es un pelín más alto por tanto a mí me viene muy bien porque yo gasto un paletero muy muy justo y cualquier espacio que le saque la verdad es que me va muy bien vale otra cosa buena de este presurizador es que es muy fácil de abrir vale una vez que le sueltas la presión es bastante más fácil de abrir que el pascal box el pascal box a veces se queda atascado vale así que viene lo que son las púas en mi caso el pascal box se ha roto las dos púas vale pero aún así se puede abrir en la malla en este caso es bastante más fácil de abrir si no ves que una vez soltado la presión si ves que no puedes abrir bien es muy sencillo apretas el bote vale y ya se abre solo la verdad es que va bastante más fácil de abrir y va bastante bien otra cosa buena de este presurizador el precio es un pelín más barato que el pascal box vale estamos hablando de 30 euros solo lo que es el presurizador si le añadimos la bomba estamos hablando de 36 euros vale yo en mi caso esta es la bomba de pascal box no lo compro sobre presurizador son 30 euros y la verdad es que en comparación con los que no se le puede meter aire y en comparación con los con lo que es el pascal box la verdad es que está bastante bien de precio vale y otra cosa buena de este presurizador y del pascal box también que en ese caso también lo comparte es que recupera las pelotas no sólo las mantiene vale como es en el caso de la aquellas que no que no se le puede meter presión estas recuperan que es lo bueno de dicho presurizador dicho lo bueno de presurizador vamos a hablar lo malo de este presurizador lo malo de este presurizador es que no es compatible con todos los tubos sólo es compatible con algunos modelos y marcas de de bolas vale y estamos hablando sólo de la marca het dunlo y si us vale abajo en la descripción os voy a dejar un enlace donde te ponen todos los modelos supuestamente compatibles con dicho presurizador vale para que si lo buscáis así lo tenéis a mano vale no es compatible con bullpadel no es compatible con nox no es compatible con con quima sí que es verdad que es muy fácil encontrar un tubo de estos vale que es que en todos los clubs soléis tener solemos tener tubo de estos porque casi todo el mundo va a estar jet y es muy fácil de encontrar pero que no sea compatible con todos los tubos y que no venga con ningún tubo la verdad es que es una una cosa en contra otra cosa en contra es que para cuando vayas a cerrar vale que sí que es fácil de cerrar tengas que hacer presión vale no siempre no siempre te sale a la primera pascal vos sí que es más fácil porque cierras y algo que encaja bastante bien si el tubo no fuera jet que encaja al cien por cien si fuera imaginados que es dumlo que encaja el 95 por cien vale no es es fácil pero tienes que hacerle bastante presión para poder encerrar bien vale y a veces sí que se escapa un pelín de presión pero aparte de eso la verdad es que no tiene muchas más cosas en contra sino que tiene más cosas en positivo vale nada recomendaciones yo recomendaría este presurizador a todos aquellos que llegan tarde a las partidas y nunca trae la bola sino simplemente trae la pala y ya está así que a todos aquellos que llegáis tarde a las partidas por no llevar bolas pues os recomiendo que os compréis dicho presurizador también os recomiendo siempre que utilicéis bolas bolas tubos transparente porque porque así podéis ver el estado de las bolas o cuando le metéis más presión de lo normal vale a lo mejor se chafa alguna bola eso quiere decir que dicha bola ya no sirve bueno sí que le podría recuperar pero ya no va a votar igual que las otras dos por tanto estamos tendríamos una bola que ya no es tan efectiva como pueden ser las otras dos vale nada esas son las recomendaciones deciros que de aquí a en breve os voy a comparar dicho presurizador con el pascal box y con el que tengo ahí atrás que es uno casero y con otro más que estoy probando vale os haré una comparativa de cuatro presurizadores diferentes vale y también haré un vídeo de las pelotas que va mejor para el presurizador nada señores cualquier duda que tengáis de dicho presurizador me lo podéis dejar en los comentarios y si habéis probado dicho presurizador me encantaría que me contara de vuestra experiencia tanto si es buena como si es mala y así nos ayudaremos entre todos vale muchísimas gracias y nos vemos en la próxima chao chao